Me están copiando la frase, se la dan de que la hacen Me critican y quieren llegarse, pa' copiarme lo que hago y pirarse Yo les permito que pasen, que agarren escuela y rescaten Pa' que se den descuenta que no llevan vida y lo que son es uno disfrace MC3 en la base, homie, yo con una dosis de propanol Yo no tengo billete ni pun condón, pero ella me ve como un consolador Yo no firmo la de fanfarrón, hasta cuando tu música es de cartón Yo no quiero billete, yo quiero rom, mientras me hago la paga en otra canción I'ma transaction, I'm a transaction, I'ma transaction Una mierda lucosa ves nega Dominique Spanish I'm a transaction, I'm a transaction, I'ma transaction Una mierda lucosa ves nega Dominique Spanish Dime cual es tu problem, dimme cual es tu problem Dime cuál es tu problem si lo quieres hacer hacer Dime cuál es tu problem, dime cuál es tu problem Homie de mí dime cuál es tu problem si lo quieres hacer hacer I'm a tricking and shiny, I'm a tricking and shiny I'm a tricking and shiny, una mierda lucosa verneca Dominic Spanish I'm a tricking and shiny, I'm a tricking and shiny, I'm a tricking and shiny Una mierda lucosa verneca Dominic Spanish I'm the one who you come with my own Trilet, 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 mmm I'm the one who you come with my own Trilet, Trilet, mmm I'm the one who you come with my own Trilet, mmm Trilet, mmm Gracias por ver el video.